El pasado 7 de abril, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA celebró la lección inaugural de su año académico número 51, denominada El Papa Francisco, expresión actualizada del Vaticano II. En el acto, el padre rector Andreu Oliva dio unas palabras recordando que la universidad recién acaba de cumplir medio siglo de su existencia y reafirmó el trabajo social con el que se está comprometido a seguir desde la academia. El encargado de la lección fue el padre Pedro Trigo, catedrático de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. En los tres años de pontificado de Francisco, la Iglesia Católica ha tenido un protagonismo importante ante los acontecimientos y problemas que afectan a la humanidad, como la pobreza, la desigualdad, el consumismo y el cambio climático. Las respuestas, acciones y palabras del Papa son para muchos signos de reforma y nuevas maneras de entender la realidad y a las personas, desde la fe y la Iglesia, recuperando así una parte importante del espíritu del Concilio Vaticano II.